Muy buenas a todos señores y señoritas animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Jensen Impact Y señores, han sacado ya la tercera actualización de mapa de Fontaine Por lo tanto, hay nueva zona que es esta, así que vamos a ir a muerte a tope y de acuerdo Aquí hay una misión, pero vamos a hacer esta que ha aparecido, de acuerdo De... búsqueda en el mar de algas Vuelve a la comunidad cruz de los narcisos Vamos a ver que ocurre Hay que ir justamente al libro este De acuerdo, así que hay que meterse por ahí Vamos para allí Y ya está, sin miedo Vamos a empezar haciendo esa misión Hoy he tenido un sueño un poco... extraño Pero los sueños, ya de por sí, son extraños He soñado que en mi habitación había dos arañas grandotas Vale, vamos a meternos Y una estaba formando una gran telaraña Curioso Vale, hostia, hostia Hay movimiento aquí Hola Ay, 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 señores Bueno, toca leer Caballero Solid Paimon, han vuelto Pues claro, has encontrado algo nuevo durante este tiempo El señor Caterpillar y yo hemos estado investigando juntos Oh Y hemos descubierto que Seymour en realidad no tiene un módulo de aniquilación como tal Tras organizar la información descubrimos que esta entrada proviene de la novela El sobrepaso del prisionero número 6 En esa obra, con el fin de cazar a las bestias sintéticas La maquinaria mundial lanzó un agente de aniquilación especial Eso no es para nada importante Además de invertir nuestro tiempo libre en salir a investigar También hemos vuelto a leer los libros aquí recopilados Al principio no entendíamos nada Pero ahora... La verdad es que están muy bien escritos No sé quién es la letra o de dónde sacaron al escriba Pero la caligrafía es hermosa y clara Un verdadero maestro de la caligrafía ¿Estabas hablando de la caligrafía? Paimon tiene un mal presentimiento Entonces no han encontrado nada en todo este tiempo Perdona, basta de bromas Como sabe, la última vez compartimos todo lo que sabíamos sin reservas Sin embargo, me temo que esta vez hay algunas pistas ocultas Que necesitan una oportunidad para revelar su significado ¿Su significado? Exacto, por ejemplo, si no se hubiera descubierto un asesinato La sangre del cuadro seguiría siendo solo una mancha roja ¿Y a qué te refieres con una oportunidad? Por poner un ejemplo ¿Por qué no recapitulamos sobre lo que sabemos del incidente? Podemos realizar algunas deducciones sobre lo ocurrido Eso nos daría la oportunidad de recordar los detalles que faltan para corroborar o refutar nuestra hipótesis Buena idea, siempre he pensado que hay tanto sobre todo esto que me resulta familiar Pero no logro recordar nada Negativo Puedo compartir con ustedes la información que he reunido Perro tonto Al final fue gracias a nuestros intercambios que pudiste encontrar el nombre de tu inventor Sonidos meca Bueno Negativo Solo emparejé sonidos similares durante dichas interacciones No se produjo pérdida de datos alguna Sin embargo, debo aclarar que me resulta más eficaz efectuar la búsqueda de las entradas Por palabras clave Entonces, ¿qué deducciones has hecho? Bueno, para ir entrando en materia o para calentar un poco Querrá decir para calentar motores Si, a eso me refiero Podemos empezar a hacer nuestras deducciones sobre algo simple ¿Qué es exactamente esa Mariana de Letargia? ¿Eh? Seguro que tú también te has dado cuenta de que esa tal Mariana esconde el mayor secreto Busquemos unas sillas y también podemos abrir unas cervezas Oh, espera Todavía no puedes beber En cualquier caso, te ayudaremos a organizar las pistas Empezaré yo Bueno, el nombre de Mariana y de por sí ya me resulta familiar El nombre de la persona que debía proteger es Mariana en efecto Pero no tengo datos sobre la identidad de la Mariana y que está en letargia Me falta contexto La única conclusión a la que puede llegar basándome en la esperanza de vida de los humanos Es que no se trata de la misma persona Ciertamente, han pasado cientos de años Bueno, en cuanto a Paimon Hoy ha desayunado brochetas de champiñones y pollo Ya hablo yo mejor Mencionaron que se habían encontrado con animales oceánidos con mucho carácter E incluso con personalidad Pero el requisito básico para la creación tanto de esos animales oceánidos como de su carácter Es que una oceánida inteligente debe haber conocido sus formas originales previamente Entonces, fuiste tú quien creó esos animales oceánidos, ¿eh? Crear criaturas basándose en antiguos compañeros y jugar a ser una familia feliz durante mucho tiempo Suena bastante turbio, la verdad Yo no he hecho eso He vivido muchas cosas con Bruselita, Anade y los demás hasta que nos hemos conocido más a fondo ¿Qué les parece? Veamos las deducciones que podemos hacer de las cosas que ya sabemos Bueno, empecemos ¿Ya ha empezado? Vale, hace una lluvia de ideas A ver, sobre Anne Una oceánida pequeña ¿No fue ella quien creó los animales de letargia? ¿Cómo se reproducía la oceánida? Lo que Paimon desayunó hoy Brocheta, bueno Aún a riesgo de perderme algunos giros argumentales y anticipaciones importantes No creo que tenga nada que ver con los orígenes de Anne Los animales oceánidos de letargia Vale, únicas de Fontaine Pueden crear animales oceánidos Recuerdo los maravillosos animales oceánidos que vimos antes de conocer a Marianne El nombre de Marianne Dijo que este nombre le resultaba familiar Para Seymour, Anne es a quien debe proteger De todos modos, la gente no suele vivir tanto tiempo Han pasado cientos de años Así que no creo que sea la misma persona Vale, está claro que... Tiene relación con qué Puede que Osaia también pueda crear pequeños animales de agua Pero lo de imaginar animales con tanta personalidad es algo extraordinario Casi seguro que hay una cianida de letargia que lo controla todo Vale ¿Y esto? Anne es demasiado débil Como para controlar toda letargia Así que no creo que sea ella Hacer asociación de ideas Vale, pues con esto Oh, no es Anne Seguro que no es Anne Confío en ella Ella también anda buscando respuestas Vale La Marianne de letargia Es muy intrigante Una vez sospechamos que Anne era un personaje de sus sueños Vale Esto huele bien, eh La misteriosa Marianne Quien tiene el mismo nombre que la dueña de Seymour Y que además parece saberlo todo Incluso si no es una oceánidea Probablemente esté relacionada con la oceánidea que esté detrás de todo esto Pues ya está Nada mal, señores Dejémoslo aquí por ahora Es suficiente como calentamiento En efecto Todas las cosas extrañas de letargia apuntan a los poderes de las oceánidas Pero esto no es cosa de Anne Todo esto quiere decir que ¿Hay otra cianida de letargia? Eso es lo que sospecho Una oceánida con la que Marianne tiene una relación estrecha O incluso podría tratarse de la propia princesa ¿Quieres decir que Marianne podría ser la princesa Liris? Sí, Liris La emperatriz roja de los tiempos de la comunidad Cruz de los Narcisos A la que le gustaba cortar cabezas Cortar cabezas Yo también tengo algún vago recuerdo sobre eso Por los siete Pero no es una historia sobre Liris Sino un cuento relacionado con alguien llamada Marianne Sí, lo de cortar cabezas es solo una metáfora Como está hecha de agua pura Tiene la capacidad de disolver gente y extraer su voluntad La comunidad Cruz la utilizó para extraer su ego y trascender Se han hallado resultados relevantes al buscar por la palabra clave Liris Hablando de la emperatriz roja me he acordado de algunas cosas sobre Marianne Primero puedes digerir esta nueva información antes de hablar con Annie y Seymour A ver si la conclusión que extraigas puede despertar algún recuerdo nuevo De acuerdo Vamos a hablar con Seymour Por ejemplo ¿Quieren que le resuma las entradas que tengo sobre Liris? De acuerdo Omitiendo fórmulas de citación normalizadas Reformulando el contenido a modo de informe Liris es una de las Oceanidas registradas Como no estaba cualificada para quedarse en las aguas de las afueras de Fontaine Se convirtió en una fuente de información especial de Fontaine Fue nombrada directora de un orfanato como símbolo del afecto y el amor del antiguo Arconteidro Los asuntos del orfanato los gestionaba principalmente su subdirectora humana ¿Directora de un orfanato? ¿Entonces cuál es su relación con la comunidad de los Narcisos? Es cierto que Liris era muy amable con los niños Pero para ser una Oceanida su inteligencia era inferior a la media No se le daba muy bien entender la causa y el efecto de las cosas Ni siquiera sabía contar Por eso no estaba cualificada para realizar investigaciones encubiertas Ah, y suena como si fuera una mamá gatita que no sabe contar Como los gatos no saben contar Toman a sus crías una a una Y solo en el último viaje se dan cuenta de que ya se habían llevado a todas Más tarde el orfanato quedó destruido durante la catástrofe Por ahí hasta aquí llega a los registros oficiales sobre sus movimientos Se dice que no comprendió la relación entre la catástrofe La huida de los huérfanos y sus propios actos Y que vagaba para las ruinas con una sensación de remordimiento Y expectación Tengo un módulo de locomoción submarino Una vez nos sumergimos en las ruinas del orfanato Cuellas coordenadas coincidían con las de letargia Allí encontramos a una Oceanida melancólica nadando en círculos Cuando aparecían de nuevo los registros Ya se había convertido en una miembro central de la comunidad de los narcisos Y un sujeto con una orden de búsqueda de alta prioridad Pero no parece que sea mala persona Dado que podría estar relacionada con Anne Paimon cree que es posible que la engañaran Por cierto hay algo más que podría ser importante El nombre del orfanato era Instituto Cruz de los Narcisos Estos son todos los expedientes de la gendarmería fantasmal Que el señor Alain Guillotín Introdujo durante la prueba de fotosensible Cuando me diseñó La salida se realiza a través de mi módulo de conversión de imagen Textobon Según información de testigos presenciales Relacionada con quien sospecho Que puede salir No debería haber ningún problema Además puede que ya hayan oído esto en otro lugar Pero vale la pena mencionarlo de nuevo Alain y Mariene fueron huérfanos a la ciudad Al cuidado del Instituto Cruz de los Narcisos Antes de que el cazador fantasmal Emanuel Guillotín los acogiera No hay de que Bueno muy bien Ya tenemos una pista ¡Ane! Ay ya recuerdo el nombre de Mariene Rápido cuéntamelo todo Me resulta familiar porque proviene de una historia infantil La misma donde Vale Emperatriz Roja La protagonista Lidl Fue confundida con Mariene la sirvienta Aunque Mariene no aparece en toda la historia Tal vez Mariene nunca haya existido Solo sea una ilusión en el sueño de alguien ¿Cómo conoces esta historia? Buena pregunta Como lo sé Estos recuerdos parecen más vividos que los del malvado dragón Narciso Vale Ya está Pues ya está ¡Caterpillar! Ay Paimon cree que has cambiado mucho Desde que nos vimos en el Fuerte Merópide ¿Pueden ser la misma persona? Un niño de 5 años y un adolescente de 15 Quizás sea porque volver A quien me recuerda al pasado y a mi antiguo yo El tiempo está congelado en el Fuerte Merópide Y hace un día o 100 años he encerrado allí Me temo que para mí no hay diferencia La Noir es quien hacía que el tiempo pasara para mí Verla crecer me hacía darme cuenta de que el tiempo seguía pasando Que la vida sigue naciendo y resplandeciendo Hasta que finalmente se extingue Y así yo también cambié Sin embargo el antiguo yo de antes de conocerla sería más útil en esta situación Y de más ayuda que para encontrar a Annie y a Seymour Vaya No es así Paimon Piénsalo Inventar mi historia Es que contarle a la Noir No era más que una buena forma de darle buen uso a esta forma de pensar En cualquier caso no tiene nada que ver con la situación actual Azucar por tu expresión Parece que tienes algunas preguntas ¿Vale? En la relación entre Annie y Liris Tenemos algunos temas que podrían servir para refutarse o apoyarse mutuamente ¿Cómo se reproducen las Oceanidas? Seguro que tienes amigos más versados que yo Quizás puedas encontrar algún investigador más dedicado a la filosofía natural O podrías haber preguntado directamente a alguna Oceanida que conozcas Pero me has preguntado a mí Por supuesto entiendo a qué te refieres Esta es tu hipótesis Ya veo Paimon no lo entiende Cuando intercambiamos información Solid mencionó que Annie es la persona que hay en el sueño de Mariane O tal vez Mariane se hará manifestación de una Oceano Oceanida ¿El nombrecito es para que suene más adorable? Perdonen si no me expreso correctamente Pero ¿Puede una Oceanida crear una versión de animal Oceanido de una Oceanida? ¡Guau! ¡Qué profunda te has puesto! Es como preguntar si se puede usar un dulce relleno como relleno de otro dulce relleno Entonces ¿Cuál es la respuesta? Las preguntas filosóficas interesantes le resultan fascinantes a Paimon Yo diría que sí No sabes hasta dónde puede llegar esto Así que deja que te lo explique Probablemente te preguntes por qué hay animales en Oceanidos con personalidad y letargia Dado que una Oceanida puede crear animales Oceanidos Puede también reproducir seres humanos Oceanidos O Oceanidos Oceanidos Normalmente es raro que una Oceanida reproduzca a un ser humano A menos que una persona se ahogue en su interior O que la Oceanida haya pasado por mucho tiempo con esa persona Y también sería necesario que la Oceanida en cuestión tuviera un alto nivel de inteligencia y empatía Creo que solo una Oceanida tan fuerte como Rodella sería capaz de hacerlo Entonces eso significa que el día era increíble Así que es raro que reproduzcan a humanos Pero no es imposible Aunque reproducir a otra Oceanida es algo distinto Al menos en este mundo crear humanos utilizando conocimiento humano está en manos de los dioses Y lo mismo ocurre con Oceanidas que creen otras Debería ser imposible A menos que un humano o una Oceanida hubiera alcanzado un estado superior a su propia naturaleza Y hubiera intentado hacer una locura de ese tipo ¿Qué quieres decir? ¿Que se hubiera convertido en un dios? Exacto Los fieles tienen fe ciega en su líder Quien se cree todopoderoso Así que así nace la ilusión y los delirios de grandeza Yo puedo hacer las mismas cosas con dios Después de todo Sus hazañas no son para tanto Pero una carencia poderosa equivale a una voluntad poderosa Y la magia es una habilidad que amolda la realidad a tu voluntad Tal vez Marianne no se considere a sí misma como una Oceanida Podría ser, entiendo Al menos la liris que conozco no pasa a ese tipo de inteligencia Tampoco tiene ese nivel de locura Tengo algunas ideas Menos convencionales sobre cómo se reproducen las Oceanidas Pero no es importante Podemos discutirlas más tarde Bueno, está bien Descansemos, ¿no? Organicemos la información Puede que nos lleve algo de tiempo Venga, va Sobre la hermana pequeña de la inmariene La mariene de letargia Liris No, espera Mariene es la mariene de letargia Liris, la emperatriz roja Y Anne es que está con nosotros A ver Tranquilamente, todos se reúnen Hay algo más que crean que debemos añadir Como había mencionado antes Mariene no es únicamente la princesa de la historia de Anne Sino que también es la persona a la que debo proteger Es la hermana pequeña de Lenguillotin Quien me diseñó a mí En cuanto a lo que a mí respecta Supongo que el caballero Solid ya conoce todos los detalles Dicho lo cual No llegaron a nuestros oídos bastantes cosas Cuando estuvimos con él En el Inas Seymour también sufrió daños en aquel entonces ¿Qué tal? ¿Se te ocurre algo? A ver Sobre el Inas Los daños que sufrió Seymour Seymour fue dañado mientras estaba en el Inas Y Maime lo ha estado cuidando desde entonces ¿Qué vergüenza para mí? Puede que no tenga ese tipo de sentimientos Pero puedo entenderlo como que se ha reducido a mi valoración de mí mismo Según el Inas La batalla que tuvo lugar en su cuerpo fue terrible El hecho de que Seymour luchara hasta sufrir semejante daño Demuestra que es realmente extraordinario Sin embargo si él fue dañado Su dueña Por sentido común es probable que el destino de Mariene Hermana de Lenguillotin Y dueña de Seymour Haya sido poco esperanzador Pero en el mundo también hay historias sobre caballeros leales Que cambiaron sus vidas con un milagro Así que no seas triste Seymour ¿Vale? Está en shock Pero tu dueña era una humana común ¿verdad? Y el tiempo que ha pasado desde entonces es muy superior a la esperanza de vida de un humano ¿Qué tal? ¿Se te ocurre algo? Liris la emperatriz roja Era una importante figura de la comunidad Y también la otra ocionera involucrada en el asunto Aparte de Anne Era una de las dos ocioneras Y también está la conclusión de que hay una ocionera detrás de Lethargia Pero sus características no se corresponden con las de esa Mariene Puede que la imaginación de Liris esté detrás de todo Incluso de mí Es poco probable Seymour mencionó que su inteligencia era bastante limitada Así que una imaginación de este calibre le quedaría bastante grande Sería como si un escritor quisiera crear un personaje más inteligente que él mismo En los cuentos de hadas los gatos sueñan con sus amos Pero es poco probable que algo así ocurra en el mundo real Entonces ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es esa Mariene? ¿Qué tal? ¿Se te ocurre algo? La Oceanida Anne ¿Qué pasa conmigo? Hemos llegado a sospechar que podrías ser la persona con la que soñó Mariene Entonces para ti Mariene es la ocionera que está detrás de todo esto ¿No es así? Yo no lo sé Entonces ¿Te resulta familiar el nombre de Liris? Después de todo es la única ocionera involucrada en este asunto Aparte de ti Si te refieres al título de Emperatriz Roja Sí, me suena ¿Qué tal? ¿Se te ocurre algo? La Mariene de Lethargia En realidad utilizando el método de descarte por eliminación Podrías haber deducido ya quién es el sospechoso No quería faltarle el respeto a Anne Está bien, pero ya tienes una versión de la historia, ¿verdad? Tu propia interpretación Si es así debemos de buscar a esa Mariene Permítame cambiar brevemente de tema Entonces esto significa que ya no puedo cumplir mi misión de proteger a Mariene Con todas las conclusiones que hemos sacado Y esto es lo único que te preocupa Puede que sea cruel Pero era inevitable desde el momento en el que descubrimos Que los hermanos Guillotín eran personas de hace varios siglos Corrección Entonces eso quiere decir que Mariene está en peligro por mi ineptitud No te culpes demasiado Has luchado hasta romperte Ya has hecho suficiente Tampoco hay que ser tan pesimista Resulta cuando menos extraño decirle algo así a una máquina Si es como echarle una fonta por el fregadero y decirle Vas a engordar si sigues bebiendo así ¿Cómo puedes acordarte de ese nombre tan complicado? ¿Qué ocurre señor Catepilar? ¿Por qué me llama por mi nombre oficial? Puede que no hayamos llegado a ninguna conclusión Pero al menos sabemos que tenemos que hacer a continuación Al fin y al cabo también hay una Mariene en letargia Y también está relacionada con la comunidad cruz Mi modelo de memoria a largo plazo Confirma la veracidad de esta información Así que aún no ha llegado el momento de restaurar Tu configuración de procesamiento lógico A como venía de fábrica Daremos un paso atrás Podemos seguir buscando a Mariene Gracias por sus soluciones lógicas Y su claridad emocional Creo que lo que ha dicho tiene todo sentido Bueno, tiene sentido Todavía no es el momento de tirar la toalla Y a restaurar mi configuración al estado de fábrica Para asumir una nueva tarea Bien dicho, perro tonto Hagamos una pausa Cuando estés listo podemos continuar Y si vamos juntos a ver a San Mariene Deberíamos resolver este asunto Antes de resolver el problema de la comunidad cruz de los narcisos Estoy de acuerdo Sí, a mí también me preocupa este asunto Después de todo podría tener que ver con mis orígenes Mi módulo de lógica también ha podido llevar este curso de acción Vamos Hostia, esta misión es un coñazo, eh Por eso me la quería quitar de encima Seguimos en la búsqueda en el mar de algas De acuerdo Tenemos que irnos ¿A dónde? Justamente Allí A la etergia Bueno, vamos para allí, tío Voy a beber agua, eh Necesito beber agua a tope, macho Uf Bueno, ya he bebido agua Un poquito de descanso, por favor Me vendría bien, eh Vale, a ver Hay que ir justo allí, eh Uf Qué locura, tío Oye, ¿esto por qué está así? ¿Para qué era esto? Ah, bueno Esta era para protegerme en aquella misión, creo Uf Dios No me veas Estoy en shock, eh Qué misión, tío Yo intuía que era de diálogo Por eso me la quería quitar de encima Pero bueno, ya está bien saber un poco más de todo esto Vale, hemos llegado, tío Uf Tengo que conseguir que Mariane Ese es el espíritu Lo cierto es que te envidio Mantienes la esperanza de recordar tu pasado Yo llevo siglos buscando y sigo sin encontrar nada Así que hazlo lo mejor que puedas por esta vieja oruga llamada Caterpillar De acuerdo, descubre tu pasado y acepta quién eres ahora Lo haré Perfecto Vaya estornudo acabo de escuchar Increíble Asombroso A ver ¿Qué hacen estas cosas aquí? Espera, no son Ana de los demás Cuac En efecto, somos nosotros Y ustedes son el Caballero Solid y Paimon Estoy tanto contento de verlos que no puedo controlar mi emoción Por favor, disculpe mi euforia Ella nos ha pedido que les transmitamos un mensaje Voy a sacar su carta con mis patitas blancas y amarillentas No quiero escuchar sus historias Prefiero mi propia versión A ver qué ocurre aquí No Hostia Hay que reventarlas, tío Pobrecito ¿Por qué? A ver qué ocurre aquí, eh Vale La burbuja que había antes ya no está Al fin y al cabo se trata de la magia de la princesa Liris Así es la trama de la historia Dejen que piensen algo Cierren los ojos De que desactive temporalmente los sensores ópticos Entendido Volverán a activarse al recibir una orden Espera, ¿por qué tenemos que cerrar los ojos? La esencia de una pantomime es fingir Fingir que aquí hay algo Y creer es la base de la magia Creer que lo que está ocurriendo tiene un sentido Así que cierren los ojos Anne, empieza a imaginar que la burbuja sigue aquí Todas las cerradas los ojos sientes una especie de fluctuación Yo prefiero la historia La que la brigada de aventuras cruz Se sienta felizmente a tomar el té A tras ir de aventuras Ha aparecido La comunidad Llamó visualización al proceso de imaginar cualquier cosa Vayamos a ver Vale, esto está calentito Entramos en la burbuja Señores, esto está jodidamente calentito Como mi santo culito Vamos a ver a dónde nos lleva esto Porque esto desde luego tiene buena pinta Joder Tiene buena pinta Estoy loco A ver Eh, ¿cómo es que esta vez ha desaparecido de la entrada? Anne, ¿puedes usar tu técnica de visualización Para que vuelva a aparecer un teletransporte? Está bien, lo voy a intentar Cierra los ojos y notas como un silencio repleto de soledad te llena por dentro Pero ya se han ido todos Y no van a volver por mucho que los espere Creo que no puedo ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a ver a Marianne? Debe ser porque el teletransporte ha perdido su significado Y por eso no puede ser recreado Por las historias que he oído de sus experiencias aquí el teletransporte Que había aquí era la puerta de entrada a una historia que aún está por terminar Ahora que ha dicho todo lo que tenía que decir la historia ya no tiene ningún sentido Marianne se está resistiendo a nuestra respuesta Y por eso la puerta se ha cerrado ¿Y eso significa que vamos a regresar con las manos vacías? Eso parece De acuerdo, me gusta Pueden contarnos lo que oyeron Quizá los killichurs oírmos cosas diferentes a los humanos y las oceanidas Como los perros y los humanos que oyen ser unidos a frecuencias diferentes Debo corregirle mis componentes auditivos supera la audición humana en las frecuencias bajas y altas Pero no soy un perro Además la audición canina en bajas frecuencias es parecida a la humana De verdad Pero me refería a los perros de verdad, no a ti ¡Ja, perro tonto! Sin embargo la verdad es que no esperaba que el caballero soli lo oyera también Me pregunto si oímos lo mismo Pero ya se han ido todos Y no van a volver por mucho que los espere Parece que hemos oído lo mismo Supongo que es la voz interior de Mariane Dijo algo más No estoy tratando de invadir la privacidad de nadie ni nada Pero si Soli te ha dicho esas palabras creo que podríamos tener algo A ver Oí algo como yo prefiero la historia de la brigada Se sienta felizmente a tomar el 3, 3 y de aventuras Y también No quiero escuchar sus historias Prefiero mi propia versión Sí, Aluit Tú también has notado algo raro Explíquese, por favor Reorganicemos nuestras ideas Quizá podamos sacar algunas conclusiones Vale Tranquilamente Habla con Caterpillar cuando estés listo Me preocupa esto Huele a diálogo largo Parece que no quieres que la una esté relacionada con la otra Recurrir a la enumeración o a la exclusión No sería muy responsable hacia Anne Que coincide Estoy de acuerdo Pero también tengo otras ideas Aunque no sean muy consecuentes Lógicamente con nuestro razonamiento ¿Estás dispuesto a escucharlas? Abordemos el tema de la reproducción de las ciudadanidas Es un gran tabú Transformarse en alguien de su propia especie Como no es para los humanos crear a otros Pero verás Los humanos pueden crear a otros A través del amor Busca la eternidad No a través del misterio Sino del amor Y si por casualidad Este misterioso método de reproducción de las ciudadanidas Se llevara a cabo mediante la imaginación y la transformación Un pensamiento nació del arrepentimiento del pesar Imaginando el camino que podría haber tomado Nació una nueva ciudadanía Es una idea muy interesante Tampoco tenemos forma de saberlo Después de todo es un secreto que se transmite de generación en generación Empezaremos cuando estés preparado Venga, adelante Empecemos La fable Mariane Que teje cuentos interminables Rechazó nuestra visita Pero habló de sus recuerdos del instituto Suena como si estuviera esperando el regreso de todos en las ruinas del instituto ¿Vale? Recuerdos La única persona que creció en el instituto Y cuya historia concuerda es Mariane Guillotín ¿Es lo mismo? Mariane tiene los recuerdos de Mariane Guillotín Vale, un momento La persona que estuvo esperando en las ruinas a que todo el mundo regresara fue Liris La antigua directora Mariane tiene los recuerdos de Liris Vale, no Seymour de resultará dañado y que ella desapareciera ¿Dónde estará ella? ¿Cuál es su relación con Mariane? Si es así Entonces Mariane es Liris La otra prueba es que ambas pueden usar poderes de Ocineda para controlar la letargia Vale, entonces hay que hacer asociación de ideas con Eso Mariane es esa chica De ser el caso, entonces Mariane es Mariane Guillotín Tienen el mismo nombre y los mismos recuerdos Hacer asociación de ideas De identidades contradictorias ¿Cómo es posible que sea dos personas al mismo tiempo? Eso significaría que Liris tiene poderes especiales Asociamos con la emperatriz roja Y ya está Qué locura, eh Su trabajo en la comunidad era disolver los egos de sus miembros ¿Qué podría haber ocurrido entre ella y la desaparecida Mariane Guillotín? Liris disolvió la personalidad de Mariane Guillotín por una razón que se nos escapa Y después sus voluntades se fusionaron y empezaron a soñar Soñaron con un mundo sencillo La que la princesa es rescatada y el dragón malvado es derrotado Mientras los héroes siempre siguen avanzando Soñaron con un mundo en el que si estuviera Anne Todo habría sido sencillo y tendría una respuesta Y si así fue como renacieron Anne y Mariane Pues ya está Qué locura, eh Había trozos de la caja flotando en el mar de algas Así que los hemos juntado Aunque la caja estaba vacía cuando la abrimos Al menos ahora sabemos Cómo debería ser el aspecto de la perla perdida ¿Qué quieres decir? No le des ninguna pista a Paimon Paimon lo entenderá ella solita Hemos planteado una hipótesis basada en las pistas Pero nos falta aún confirmar la verdad Afirmativo Mi módulo de análisis de voz ha determinado Que la señorita Paimon tiene razón En realidad quiere decir que quizá nunca sepamos la verdad Pero me temo que no tenemos más remedio que aceptar esta hipótesis Caballero Solid ¿Crees que esto tiene que ver con el secreto de mi nacimiento? Para mí es difícil aceptar una conclusión así La entiendo, Anne Es un hecho impactante Que requiere de una nueva autoaceptación Pero no creo que sea tan difícil de aceptar Después de todo Conocer tu pasado no requiere que abandones tu presente No entiende el contexto específico de esta conversación Pero no creo que haya ninguna diferencia entre quién era yo Antes de que se dañara mi unidad Y quién soy ahora A pesar de mi la insistencia de la señorita Anne Por llamarme perro tonto Mi código de identificación sigue siendo Sí, supongo que no es tan malo Además, le prometí al caballero Solid Que aceptaría cualquier conclusión Siempre y cuando me pareciera razonable En ese caso, tengo una propuesta Resolver el problema de Anne Y también pondré fin al plan de Cruz Narciso Cruz Narciso Cruz Nar... ¡Ah! Paimon ya se acuerda Nos he hablado antes de él ¿Pero quién es? En pocas palabras Es el líder Tan importante es Los miembros de la comunidad Siempre parecen estar tramando algo malo Así que seguro que es una persona malísima Afirmativo Un gran porcentaje del tiempo Que he pasado viajando con mi dueña Mi creador Y otros cazadores fantasmales Lo he dedicado a persiguir a la comunidad Cruz Como he dicho anteriormente El objetivo de Linas Era también capturar o eliminar a Cruz Narciso Sin embargo, no pese información sobre el papel De esta persona en aquel momento Por supuesto, ahora que lo pienso Solo nos usó como cebo No solo a mí Sino también a Jacob Liris Y a muchos otros miembros de la comunidad Me temo de que las acciones de Linas No eran más que un sueño diseñado Para traerlos a la guillotina y a ti a otro lugar Y darle tiempo de llevar a cabo sus verdaderos planes ¿Recuerdan el reloj del apocalipsis del que les hablé? Dijiste que era la cuerda Atrás del fin del mundo Según la comunidad Cruz de los Narcisos, ¿no? Para ser precisos Es una cuerda atrás para el fin del mundo Calculada según la fórmula del mundo No obstante, este planeta Debería ser capaz de sobrevivir a ese fin a pesar de todo Las bestias de las estrellas Se beberán todo el líquido amniótico del mundo Y entonces pasarán 100 años En los que toda vida Que quede en la superficie Será aniquilada Cuando desaparezca la vida en la superficie Solo quedará el mundo submarino ¿Podrá un planeta Poblado por peces Llegar a navegar hasta el mar de estrellas? Aunque es esterrador pensar que la vida terrenal Se extinguirá Esas palabras tienen cierto romanticismo Es el principio de una nueva De una novela ligera de la editorial Ya he publicada hace unos años Me me la trajo al pueblo para aprender a pintar Ah, sí, ¿qué es eso? Ay, la comunidad es una fuente de problemas Para todos los presentes Aunque tanto el objetivo Como el verdadero propósito de la Cruz Narcisos Que totalmente desinteresados Joder, no sé ni leer ya, tío Llevo media hora, coño Vaticinó al fin del mundo Y quiso salvarlo Por eso hizo lo que hizo Ahí está el mundo realmente Al borde de la destrucción Creo que es una alucinación patológica Paranoide Si el fin del mundo fuera real ¿Ustedes podrían perdonar a Cruz Narciso? No, es demasiado pronto Para hacer esta pregunta Ni siquiera sabes Qué te ha ocurrido a ti misma, Anne Y en cuanto a Seymour Su comportamiento hostil También es responsabilidad De su diseño y programación Así que tenemos que encontrar La sacroespada ¿La sacroespada? Me refiero a la auténtica Aunque es raro decir Que la espada es ritual De una comunidad mágica real Con ella no solo Podríamos detener Los planes de Cruz Narciso Sino que incluso Podríamos revertir La fusión de voluntades Gracias a su poder especial Así podemos separar Aliris de Marene Y entonces podrás luchar Contra el malvado dragón Narciso Para salvar a la princesa Liris, Anne Pase lo que pase Tenemos que hacer algo Ese es el espíritu Puede que sea algo largo De explicar Así que en marcha Lo explicaré cuando lleguemos Madre mía, tío Sigue las indicaciones De Caterpillar De acuerdo Tenemos que ir Justamente Hasta allí Al nuevo lugar Vale, vamos a ir para allí Y así descansamos Tío, estoy hasta los huevos Voy a volver a leer O sea, a beber agua Yo intuía Joder Que esta misión tenía diálogo Pero esto ya es otro nivel Vamos a intentar Llegar a la estatua Esto es una tortura Han sacado ya Afurina en tiradas Quizá Hayas visto O sea, ya haya publicado El vídeo De las tiradas Hace tiempo Esto ¿Por qué coño Hay tantos Tantas burbujas? ¡Esto es nuevo! Encontrarás Tal Tal vez debido A aquel agua Tal Bueno, no sé Ya veremos Qué es Vale Se activan Con las ondulaciones Liberadas La cantidad de símbolos Que aparece sobre ellos Representa el orden Vale Vale, esa es la primera Perfecto Eh, ¿qué ha pasado aquí, tío? Habilidad Una extraña energía Vale Esto es una locura, eh Me parece a mí La T No entiendo nada, tío No entiendo Qué coño es esto Vamos a derrotar A estos capullos Primero Para allá aparecen Tres Allí hay cuatro A ver, ¿y esto? Cuando una burbuja Es atacada Se romperá La burbuja Se puede impulsar Con la habilidad La cual puedes usar Para dos cosas Cambiar su ubicación Y a través de los aros Que crea al ser impulsada Predecir la zona En la que Joder Cuando dos burbujas Se entran ¿Dónde se fusionan? Unas ramas Poco comunes Vale Esto Hay que estudiarlo bien, tío Vale El orden es ese Sí, lo pillo Lo he conseguido No sé ni cómo, tío Ni siquiera sé cómo se llama Todo esto, tío ¿Cómo se llama? Tubos armónicos Vale, va a poner tubos O sea, esto es nuevo, tío Claro, ya estamos en la nueva zona No lo sé Estoy podrido, eh O sea, no podrido Pero Ya está ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es? Eh Hostia, eso es Joder, no tengo ni idea, tío Estoy alucinando Os lo digo Estoy alucinando, chaval Rompamos esto ¿Por qué? Bueno, no se rompe Paso Hay un gilicho Encerrado ahí Bueno, vamos a ir para allí, eh Pero ya hemos leído mucho hoy, tío El avance de lectura ha sido bueno, tío Pero hay que leer Hay que leer Y ya me lo quito de encima, tío Es que es una locura esta lectura de hoy, macho A ver, el objetivo es ¿Cómo he llegado hasta allí, tío? ¿Desde aquí se puede llegar? Huele a que sí, eh No estamos lejos Quiero ya Desbloquear esa estatua Y la pienso desbloquear De verdad Qué auténtica locura de lectura, macho Lo único bueno es que me lo he quitado encima, ya Vale, gracias Uf Estoy en shock, eh No hablo mucho porque ahora estoy en shock, tío Y seguramente haya que leer más, tío Vale, todo esto ya es una nueva zona, eh Se puede pescar aquí No voy a pescar ahora Hay un cofre ahí Voy a cogerlo, tío Estoy podridísimo A ver, ¿y esto? ¿Qué cojones? Mecanismo Rayo de Eliphas Fue el resultado De la mención tal Sus elementos son un generador Y un receptor lumínicos El generador que me han instalado No sé, tío Veremos O sea ¿Pero qué hago yo con esto, tío? Ah, vale Porque ya lanzo el chorro de agua yo Hostia, ¿y esto? Válvula bidireccional Qué locura, señores Tengo un poco de miedo O sea, esto Un momento No entiendo ¿Qué coño habrá que hacer aquí? ¿Otro tutorial? En las vías Habrá repeticiones Repetidores Por un momento Se puede controlar Con las válvulas Un rayo de luz A ver Ah Eh, eh, eh Hostia, qué guapo, eh Creo que era ahí Un poco más Quieto Ah Bueno, bueno Esto está guapo, eh Lo que no sé es cómo se llaman Estas cosas, tío Mecanismo movible No entiendo nada Va a poner De mecanismo Señores Se acabó esto Venga Locura, eh Absoluta locura Bueno, vamos para ahí Estoy en shock, tío Todavía Con la lectura Hostia Coño, es que ya Últimamente estaba grabando El Five Nights Health Wanted Ah, y esos vídeos duran poquito Y ahí no hay que leer nada Y Hice varios vídeos ya Veremos un día Health Wanted Y otro día Jenshin Iré repartiendo Y claro, eh Después de eso Que son seis minutos de vídeo Y ahora Esto de golpe Es como una locura ¿Qué es esto, tío? Este lugar Un momento Hay un Hidroculus Por aquí Pero no lo veo, tío ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto, tío? Medusa Medusa Sombreruda Gigante Una criatura Vale, vale, vale ¡Pum! Hidroculus Perdido ¡Sí, señor! Vale, voy a hacer el ritual, eh Puf Tengo que hacerlo Pero, tío No tengo el mapa de esta zona Me cago en toda la hostia Bueno, no pasa nada Se sobreentiende Vale, aquí hay un Hidroculus ¿De acuerdo? O sea, no tiene pérdida Hay que coger una medusa De esas que te transportan O sea, que te desplazan Y llegamos al Hidroculus Y ya está, ¿de acuerdo? Venga, minuto 38 Es el primer Hidroculus Minuto 38 Sí, 378 Una locura A ver Vamos a ir para ahí, eh Hay que ir para ahí como sea Como sea, tío Encima Ahí está el objetivo A ver esto ¿A dónde me lleva? No, hombre Para atrás no, tío Pero, joder Qué ganas de joderme, tío O sea, se supone Que tendría que llevarme Para allí, coño Qué guarro Bueno, va Rápidamente Me quiero quitar de encima Esta misión Joder Bueno, aquí se podrá bucear Porque estamos en Fontaine Pero bueno Voy más rápido con Skara Bueno Perfecto Fuera Guarrón Bien La música Es increíble Vale, hemos llegado ya Al lugar, señores Hoy hay buena visibilidad Pero, ¿ves aquella torre de allí, verdad? Sí La comunidad de los narcisos En su día bautizó ese edificio Como la torre del Ipsissimus Pero después la llamamos Torre de la Gestalt Cuando dos cosas que están separadas Se juntan Se puede ver su forma Completa y original Pero yo creo que es más bien Lo contrario Originalmente la existencia Del espíritu es completa Por tanto, es un error Analizarla y estudiarla Por separado Paima no entiende ni jota No te preocupes Jugar con las palabras Es una táctica habitual De las organizaciones misteriosas Lo importante es lo que hagamos A continuación Parte del vocabulario Utilizado no parece En mis redes semánticas Por lo que no he podido analizar Correctamente su significado Pero entendí de la última frase Por favor, dígame ¿Qué debo hacer? Mientras investigaba Por mi cuenta Encontré el mapa Del sello del matrimonio alquímico Como pueden imaginar Encontré cuatro sellos Coño Qué guapo esto, eh Ni uno está en la torre Este no es el lugar Al que debemos ir Pero quién sabe Tal vez el destino Vuelva a hacer Que nos reencontremos Con esta torre Simplemente no necesitamos Utilizar esta torre Para determinar la localización De los cuatro lugares Por eso hemos venido Aquí primero Entonces, ¿para qué son esos sellos? Según la experiencia De Paimon y Solid Romper el sello Y darle una buena paliza Al malo Suele traer buenos recursos Y resultados Quiero restaurar La sacroespada ¡Yujuu! Es más bien Por un suso ritual Pero supongo Que también puede usarse Como arma O podemos llamarla Simplemente a respuesta Como ya he dicho anteriormente En el pasado La comunidad cruz de los narcisos Tenía un ritual Con el que se eliminaban El ego y la bondad La sacroespada Se utilizaba en dicho ritual Sí, me suena Ahora que lo dices ¿No hemos encontrado Ya la sacroespada De los narcisos? ¿Cómo? ¿En serio? Mira Es verdad Es una espada de madera Es una espada de madera Que encontramos Durante nuestras aventuras Sí, ya veis Una espada de madera Oye, ¿qué clase de reacción Es esa? Pero también se puede ver De esta forma Esa espada de madera Hallada en el instituto Es la sacroespada Es la... Eso lo hace más importante Que cualquier espada de madera Tal vez pueda servir De algo cuando llegue el momento Como la sacroespada De la historia En serio No hace falta Que nos intentes consolar Ya veo Vamos Si he consultado El mapa Desde el ángulo correcto Podemos encontrar El acceso A uno de los sellos Cerca de aquí No me digas Que empieza ahora Tío ¡No! Qué enfermedad Tío Con respeto Qué enfermedad Bueno Vamos a ver Qué ha aparecido Porque qué locura Tío Bueno, pues nada Dentro de esto Pues el objetivo Harás Los sellos La madre de la medusa ¿De acuerdo? Esto está por aquí abajo Vale, a ver Primero esto Por favor Bueno, ahí está La nueva zona A ver Hombre, es grandota Bueno, falta esto Claro, aquí está La estatua Vale, falta La otra zona Bueno, no está mal Vale, a ver Voy a coger aquello Es fácil caerse Sin escara O sea Sube Dame el favor Y ahora vamos a ir Por aquí Hay un hidróculus A ver si puedo recogerlo Antes de que se active algo Hostia Huele a peligro esto Voy a hacer un ritual Por si acaso A ver si me dejan A ver Bien, aquí tenemos Un hidróculus perdido ¿De acuerdo? Pam Perfecto Recogido Sí señor El segundo de hoy Uf Pero estaba En la superficie Así que Voy a poner Hidro 2 Minuto 43 Pero por lo visto Aquí hay cositas En la zona inferior Antes de mirar eso Vamos a derrotar A estos capullos Lo siento Guarros Fuera Fuera Gracias Bueno, es un cofre común Tampoco Es para tanto La verdad A ver Voy a intentar Apuntarlo ya Cofre común Eh Cogido De acuerdo Claro He puesto estas etiquetas No sé por qué Ya ni me acordaba Tío De las etiquetas Que he puesto Lamentable A ver Hay algo más O sea Tengo mocos Tío De tanto hablar Es increíble La verdad Es que es lamentable Pero tengo mocos Vale Vamos a meternos Por lo visto Uy A ver Interactuar Aquí hay que bajar Hay que hacer cositas Aquí por lo visto Otra vez Vale Bidireccional Curioso esto No, a ver Ay, coño Vale Hay que moverla O sea Puedo No me lo puedo creer O sea Una vez me meta aquí ¿Qué? O sea Podré volver fuera Teletransportándome Perfecto Perfecto Así es como nos tiramos Pues ya está Muy fácil Cogemos esto Por supuesto que sí Eso siempre Y Vale Voy a quitar El ataque este Bueno Aquí hay No sé qué coño Hacen Pero bueno Ahí están Hostia Qué misióncita Se está cayendo El objeto Tío Qué guarros Este juego Va coño Naida Te veo lenta Pabila Por favor Vale Hemos llegado Hasta aquí A ver Qué habrá que hacer ¿Qué habrá que hacer? Habrá que Habrá que Habrá que cerrar eso Espera Otra vez la T Ah no No le he dado la T Me ha desaparecido aquello Un momento ¿Dónde está? Ya no puedo recogerlo Pero esto no se puede mover Qué raro tío Bueno Aquí sí que hay Vale A ver Vale Yo creo que lo que hay que hacer es Fácilmente desde aquí Y me meto Hostia A ver Difícil no es Pero es fácilmente No sé A lo mejor te puedes quedar ahí un rato Pero vamos No me ha costado nada No sé Hostia Qué guapo Buah Este lugar es increíble A mí no me jodas Tío Empezamos ya súper fuerte Está abierta la puerta No sé Perfecto Oye Vale Vale Bueno me llevo hongos No sé para qué Pero me llevo hongos Tío Luego una buena ensalada Con honguitos También Entra bien Recuerda que estos capullos Me hacen perder vida Estos son un poco traviesos Vale Pues ya está Venimos aquí Hostia Esto está Siendo increíble Este lugar El fuego de la hoguera Sigue encendido Por cierto ¿Por qué hay un fuego Encendido aquí Si estamos en unas ruinas? Déjame ver Que pone La estela de piedra Aquí se halla El cuadrante de los recuerdos De la sala de los recuerdos Del espacio de los recuerdos Nacen en un instante Siempre en conflicto Te acompañan El largo sueño Y nunca se separan No se puede quemar con fuego Un acertijo A la antigua civilización Les encantaban Y a la comunidad También Aunque no sé muy bien Si era porque les gustaba Lo antiguo O porque les interesaba De verdad Ya he probado a realizar Una búsqueda Filtrando por palabras clave Pero no he obtenido Ninguna respuesta Pero este acertijo Ya está resuelto Probablemente tenga Lo que ver con la hoguera ¿Tiene algún sentido Pensar en acertijos Que ya estén resueltos? Sí, lo tiene Aunque tanto como tú Tú como yo Somos quienes somos ahora Aún debemos averiguar Lo que ocurrió en el pasado Tienes razón ¿Cuál crees que es La respuesta solid? Un cálculo Vale, lágrimas de océaneda Supondría que querías Decir algo romántico Claramente no se refieras ¿Cuál crees que es La respuesta solid? Un cálculo Como los del riñón Es cierto Que el fuego no se puede Destruir en un cálculo Pero siempre está Tal Pero tampoco se puede En un instante Se forman con el paso Del tiempo Debido a una mala Interalimentación ¿Cuál crees que es La respuesta? Bueno, pues sombras Sí, sombras En el instante En el que aparece Un rayo de luz Nace una sombra Sabemos la respuesta Pero alguien ha abierto Ya la puerta ¿Qué hacemos? Entrar, por supuesto Es una carrera contra el luz Para ver si podemos Encontrar lo que estamos buscando Antes de que lo haga Quien resolvió Primero el acertijo Hombre, no creo que Quien lo resolviera Se ajustó hace un minuto Hostia, a veces hay tirones Tío, me está tocando Los cojones Vale, aquí hay Cositas también Hay un hidróculo Voy a hacer el ritual Aunque no sé Donde está Esto huele Esto, eso verde de ahí Me resulta familiar Tío Hostia, no Tío, no tengo desactivado Eso Un momento Un momento Un momento Lo siento Pero no quiero Que aparezcan los vídeos Tío, que es un coñazo Rechazar Fuera, fuera Lo siento, chaval No sé quién eres Seguramente sea alguien Que nadie conoce Pero, o sea De Corea, tío A veces me mandan solicitudes De Corea Imagina Una locura eso Vale, entonces A ver Hostia Hostia Eso me gusta Esas cosas me gustan Bueno, este Tampoco era Para tanto Yo no sé si Apuntar este La verdad Mecanismo Bueno O Usaya Voy a poner No me acuerdo Cómo lo llamaba Tío Bueno Dejámoslo ahí Estoy mirando alrededor Antes de De avanzar Estoy mirando alrededor Porque al final Hay que investigar bien Aquí habrá que hacer Puzzles y hostias A ver Hay que ir al centro Al parecer Vale, ¿y esto? Coño ¿Qué acabo de hacer? Tengo miedo, tío No sé qué estoy haciendo Pero, bueno No se puede llamar Ah Un ascensor Un momento Mierda Lo he desactivado Por Por Joder Es cara Joder Es cara Tío Déjalo activado Ya que lo has activado Lo activas, tío Espabila Joder A ver Tranquilidad, ¿eh? Señores Que esto Huele a complejidad Intensa Además A lo mejor No A lo mejor Luego es una chorrada Pero De momento No lo sabemos Voy a quitarme de encima La El tutoriel Que había salido antes A ver Esto Vale, ahora sí Podré interactuar Con esto Joder Es que me estoy calentando Ya el culo Es cara Me estás tocando los cojones Vamos a activar esto Y ahora Esto ¿Qué ocurre, tío? No hay cambios No hay cambios Vamos a ver En el otro lado Si hay algo Mucho brillo aquí Joder No me jodas, tío Tío Tengo No tengo espacio, ¿eh? Voy a intentar subir Algo que merezca la pena Hombre Si sale vida aquí Me vendría bien, ¿eh? Voy a quitarme Sobre todo Encima artefactos Es el objetivo Porque, macho Llevo 52 minutos A ver si da tiempo Hacer un avance más En este lugar Recarga de energía Bueno, no está mal Mientras no suba La defensa de mierda Esa que estoy viendo ahí Todo bien, ¿eh? Os lo digo Bueno, bueno, bueno Ha subido la probabilidad Nada mal Lo dejamos ahí De momento No está mal, no está mal A ver ¿Y esto? ¿No los he visto? Coge ya el hongo Hay una entrada aquí Esto Ah A ver En estas ruinas Hay corrientes de energía Extrañas De un color ¿Vale? El objetivo es llevar Esas corrientes de energía Gran mecanismo central Vale, entonces Liberamos esto, ¿no? Liberamos esta Y lo lleva hasta allí Perfecto Ese es el objetivo Vale O sea, hay que hacer algo aquí Perfecto De momento ya hemos Llevado esta No sé si puedo Quitarla Una vez le No, ya no Perfecto Eso me gusta saberlo Aquí aún no se abre Hay que bajar Supongo Aquí hay cositas que hacer Estaba clarísimo, tío A ver Esto es un tutorial nuevo Fuera ¿Puedo bucear? Sí puedo, sí Aquí hay cosas que hacer ¿No? A ver Un momento Aquí habrá que hacer algo ¿Cómo coño rompo esto, tío? Necesito un animal Pero aquí Yo no veo animales Supongo que Habrá que hacer algo antes Esa pared No se puede romper, ¿no? O sea No, no tiene pinta Pues yo aquí No veo nada, tío Hay algo que hacer Pero no sé ¿Qué coño es? No sé si lo averiguaremos hoy, eh Yo aviso No sé si lo averiguaremos hoy Pero lo intentaremos Joder Después de la lectura Que me he marcado antes A ver ¿Qué coño hago yo ahora? Bueno, esto No sé si será importante Pero bueno Yo lo dejo ahí A ver Aquí arriba No hay nada, ¿no? Más arriba Joder Qué rayada, tío No sé de qué tengo que hacer Ah, bueno O sea El objetivo es resolver El acertijo Esto, o sea Ahora mismo Por lo que yo veo Lo único que veo Que puede cambiar algo Es esto Vamos a cambiar esto, eh Lo hemos desactivado Y no ha salido la escena otra vez Qué rayada, tío Voy a intentar Ahora A ver si esto cambia algo A ver si es por A ver si hay algún cambio Ahí abajo Hay que probar opciones Esto ¿Veis que aparece Una raya ahí? Creo que es la raya esta Ah, no Ya sé Algo hay que hacer, tío ¿Pero esto? Cambia también Sigue subiendo Ah, vale, vale Puedes subir hasta Hasta arriba Para conectar esto Vamos a ver Vamos a ver Hay que ver Hay que ver Bueno, de hecho ¿Por qué no lo hago desde aquí? Yo también soy gilipollas O sea Se mueve eso Pero realmente No sirve de nada Cambia algo No cambia nada, tío Y eso ¿Y eso sirve para algo Activar eso? Esto es una rayada, eh Yo lo voy a dejar aquí, creo Porque estoy perdiendo el tiempo, tío Ahora mismo Tengo ganas ¡Eh, claro! Eso sirve Ah, eso lo que hacía Era abrir la esclusa Esa Para que eso pudiera llegar Más arriba ¿Veis que ahora no podía llegar Más arriba? Ah Ya lo pillo Va, coño Sube Ya sé lo que hay que hacer Hay que subir Esto hasta aquí Del todo, eh Y Cerrar la esclusa Se queda ahí Para siempre, ya Joder Qué bien, tío Qué delicia Y qué excitación Si repentinamente Ha sido Ahora Vale, vale, vale Lo he entendido, eh Llamar Bueno, vamos a ver Qué ocurre aquí Vale, es para la puerta aquella La puerta se va cerrando Vale, voy a intentar Uf Aquí es rápido, entonces Vale, podría subir Pero no voy a subir O sea, lo que voy a hacer es Desde aquí puedo, ¿no? Mierda No, coño La T, la T Desde aquí Perfecto Tutorial nuevo Vale A veces habrá En las esquinas Vale De hecho, puedes determinar La dirección en la que fluye Esa energía Bueno, iremos viendo Liberar Qué ocurre si le doy a liberar Ah, vale Ya lo pillo Vale, vale, vale Esto es para volver A subir ahora Y supongo esta energía La podremos utilizar arriba Porque aquí abajo Ya no hay nada más O sea, ya está, ¿no? Claro, no hace falta Ni interactuar con nada De aquí Vale Vale Vale, le voy a dar A subir, ¿eh? A lo mejor Ahora podremos Eso Madre mía, señores Consigue el fragmento De los recuerdos Ahí está, ¿eh? Ver Bueno, nada mal Inspecciona el detalle La parte superior del mecanismo Pero no advierte No sé qué No hay nada por aquí Había algo Pero alguien se lo ha llevado Un momento Eso no quiere decir Que nuestro plan ha fallado Para que el nacimiento De la razón Pueda llevarse a cabo Es necesaria La unión de cuatro cuadrantes Si consiguiéramos Los que faltan Quizá todavía Podríamos lograrlo Ya que así son las cosas A lo mejor que avancemos Cuanto antes A la siguiente zona De acuerdo Me han dado un logro, creo Vale Ah, no Un cofre Hostia, el cofre lujoso este Qué bonito Qué bonito De acuerdo, señores Me va a mirar el No, el logro no es Vale La lanza meteórica Encuentra el sello Por lo visto Hay que ir a otro sitio A buscar El siguiente sello Y eso ocurre Joder Y eso ocurre Justamente Ahí Bueno, esto ya se Nos Esto se complica Ahora mismo Esto ahora mismo Se complica Vale, esto Esto es nuevo, ¿no? O sea, voy a coger esto Pero ¿Puedo o no puedo? Coño ¿Dónde coño habrá que ir? ¿Por qué han aparecido brillos? Otra vez En todas partes, tío ¿Ha cambiado algo aquí, acaso? Bueno, el extracto Esto es lo que hemos visto antes Fuera No veo cambios, ¿eh? Realmente Pero es un poco raro Ah, abajo, tío Abajo Vamos a mirar aquí ¿No hay animales? Tienen que haber, ¿eh? Tienen que haber Ahora todo se ha inundado, ¿eh? Eso es importante Tiene que haber un animal A mí me suena Que antes hemos visto un animal Ah, míralo La mantarraya Sí, pero era mucho antes, creo De acuerdo Ya tenemos Para poder cortar esto Así que rápidamente Vamos, obviamente A cortar esto Cofre sofisticado Perfecto Joder, qué buen avance hoy, ¿eh? Hoy ha sido prometedor Pero a nivel de diálogo Sobre todo, tío Que me he vuelto Medianamente loco Vale, entonces Con el agua este ¿Podemos llegar a alguna zona nueva? Pregunto, ¿eh? Ahí está el hidróculus Claro, o sea El espejo este, tío A lo mejor ahora el espejo Voy a mirar Tengo mucha curiosidad, tío No sé dónde estamos Pero ponía interrogante O sea, de por sí Da mal rollo, ¿eh? Aún así Lo vamos a dejar ya Que llevo ya una hora Vale, ¿y estos bichos ¿Qué hacen aquí? Buf, hay muchos espejos, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Entrar Madre mía Algún día volveremos aquí Aunque no tengo ¡Eh, eh, sí, sí! Perdón ¿Qué estoy haciendo aquí, tío? ¡Ay, coño! Que me da un golpe Eh... Ahí, hostia Vale, hay dos espejos Vamos a ir a este primero Aunque este no está iluminado, ¿eh? No puedo ir a este ¡Hola! ¡Qué fuerte! Vale, solo puedo ir a este ¿Qué significa esto? Coño, un cofre ¿Por qué? O sea, por entrar al espejo Me ha salido un cofre ¡Qué fuerte! Estoy alucinando, tío Estoy jodidamente alucinando, tío Vale, si ahora me meto desde aquí ¡No puedo! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Estoy un poco en shock, ¿eh? Estoy en shock, tío De verdad que no sé Qué coño es todo esto, pero Hay un espejo que no ha funcionado No sé si funcionará ahora, pero Yo creo que habrá que revisarlo, ¿no? Voy a probarlo de nuevo, pero El de la izquierda es el que ha ido antes Ahora el de la derecha No hay cambios No puedo venir aquí Qué raro, tío Bueno, pues nada Vamos a dejarlo Pero el avance ha sido bueno, tío Muy bueno Me gusta Yo intuyo que, claro Esta misión De aquí Está cerca de esta estatua A lo mejor esta es la típica misión larga también, ¿eh? Bueno Aquí dentro entonces ya no hay nada ¿Cómo salgo? Por ahí Vamos a mirar Si se ha inundado todo A lo mejor hay cambios por aquí O puedo acceder a una nueva zona Antes de irme del todo Perdón por atos Pero es que son rachas Y a veces mi racha es interminable Es que es increíble esto Eh, eso se puede romper Vale, eso lo necesito romper con ¿No? Con el explosivo del Del animal que está aquí dentro, tío Vamos a romper eso Curioso, ¿eh? Está Estaba escondidilla Esa roquita ¿Y esto para qué? Para ir más rápido, vale Eh, aquí hay otra, ¿no? Joder, me cago en su madre, tío Me he cambiado de poder Me cago en la puta A ver, juego No me hagas perder el puto tiempo, tío Usa este poder A ver, acércate Que pareces gilipollas Es cara Pero, ¿qué pasa, tío? Hola Bueno, aquí hay un hidróculos Ah, puedo ir a... Vale, me quito de la mierda Poder ese Eh, eh, eh Vale A ver, la misión es Búsqueda en el mar de algas De acuerdo, voy a hacer el ritual De acuerdo, señores Durante la misión Búsqueda en el mar De algas En algún momento Llegaremos A esta ubicación De aquí De acuerdo Y aquí hay un hidróculos Por lo tanto Lo vamos a coger Y ya Lo tenemos Es el tercero del vídeo De acuerdo Voy a ponerlo por aquí Hidro Tres Minuto Una hora Cero cinco Joder De acuerdo A ver si ese puto juego Me deja Lo he cogido, ¿no? No sé, tío Eh Siento que no tengo el poder O sea, tengo el poder Pero siento que no sirve, tío No puedo ¿No era la bomba, el explosivo? No sale nada, tío No entiendo una mierda Tío, eh Me estoy calentando ya, macho Ah, mierda, nene ¿Cómo coño abro esa mierda, tío? ¿Quién coño tiene el puto poder Que necesito? Porque al parecer No lo tiene este Se supone que la medusa Tenía el poder De mierda Este de la ¿Por qué no puedo? No puedo, tío No puedo romper aquello Este es el mismo, ¿no? Uy, aquí hay cositas Un momento Tú también eres la medusa Se supone que No puedo lanzar ¿Por qué no puedo, tío? Me estoy rayando, eh No puedo probar No puedo lanzar la bomba, tío No puedo explotar esa mierda, tío No entiendo, la verdad No entiendo Me estoy hartando, eh Y aquí hay otra O sea, hay dos roquitas aquí pendientes No me digas que eres tú Un momento, un momento ¿Cómo se llamaba la misión? Voy a hacer el mismo ritual Búsqueda en el mar de algas Vale, también en búsqueda del mar de algas Tenemos aquí otro hidróculos ¿De acuerdo? Así que lo vamos a coger Y ya está Recogido Y a la familia Bueno, este Creo que era el cuarto Sí, bueno, da igual Hidro 4 Minuto 1 07 0 0 Pero ya sí que lo voy a dejar No, no Lo voy a dejar Porque llevo aquí una motivación Excitante Monumental Eh, un momento Antes de dejarlo Si no puedo atacarles O sea, ¿cómo coño hago yo esto, tío? No puedo atacar en este agua, eh Me estoy estresando Un poquito, además ¡Oh! Vale, lo bueno es que aquí hay un punto de teletransporte Bien, 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 bien Pues lo voy a dejar en este punto, ¿de acuerdo? Empezaremos aquí Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!